José Basirón, bienvenido a Racha al León. A Racha al León, ¿qué tal? Las encuestas les anticipan opciones de gobernar el Ayuntamiento de Iruña, pero solo si el PSN les apoya. Los socialistas vuelven a tener la llave y tampoco parece que esta vez estén dispuestos a hacerle alcalde, si se da el caso. Bueno, respecto a las encuestas, yo ya he visto de todo. He visto, en fin, con resultados bastante diversos, ya sabemos lo que son las encuestas. Siempre se dice lo mismo. En cualquier caso, yo creo que si de algo sirven a estas alturas es para marcar las grandes tendencias. Y yo, de las encuestas que estamos viendo estos días, y concretamente de la encuesta de ITV, lo que veo es que se agranda el espacio del progresismo, que se coge ventaja y que parece que quienes lo deberían tener es muy difícil para gobernar precisamente la derecha, que cada vez está más lejos de esa mayoría. A partir de ahí, lo que sí está claro es que H. Bildu es la fuerza que tiene que liderar esa oposición y llegará el momento de hablar de posibles pactos, etc. Pero yo, desde luego, creo que hasta que veamos la radiografía que nos pase la ciudadanía, ahora mismo es muy pronto, es muy imprudente hablar de posibles pactos. A dos meses de las elecciones parece bastante factible que el Partido Socialista vuelva a apoyar, sin embargo, la candidatura de UPN, pero también es clara la interconexión entre los acuerdos en el ayuntamiento y los apoyos a María Chiviti. Parece que si el PSN quiere reeditar la mayoría que le apoya, va a necesitar a Euskal Herria. A Bildu, la lectura que se está haciendo desde hace ya semanas es que esta vez H. Bildu puede que no acepte este doble juego, este doble rasero, que ambas elecciones van a estar de alguna manera interconectadas. ¿Usted opina lo mismo? Bueno, yo lo que sí creo, desde luego, estando todavía muy lejos de las elecciones, es que efectivamente sería una irresponsabilidad muy grande dejar que gobierne la derecha, cuando, sobre todo, luego hemos estado cuatro años denunciando los excesos y los desmanes de la derecha aquí en Pamplona. Yo creo que la oposición, durante estos últimos cuatro años, hemos actuado en un 95% de las ocasiones, hemos votado y hemos apoyado las mismas propuestas. Ha habido una unidad de acción muy importante, muy interesante. Nos hemos lamentado muchísimo, muchísimo de este gobierno del señor Enrique Maya, que Pamplona no se merece y, desde luego, no tendría ningún sentido volver a dejar por acción o por omisión que volviera a caer el gobierno en sus manos. A partir de ahí, creo, por supuesto, que hay que negociar, que hay que hablar y que, hombre, Euskal Herria Biltu, por supuesto, que está dispuesto a hacer lo que sea para desalojar a los gobiernos de derechas en todas las instituciones, pero también esperamos, por supuesto, una correspondencia. Y, de todas formas, déjame que te diga que sí que albergamos un sueño, un sueño cierto, que es el de poder llegar a su primera puerta, que, bueno, también ahí creemos que cuando llegue el momento no estaremos tan lejos. Sería difícil que, siendo EH Bill de primera fuerza, el Partido Socialista de Navarra, con el que, como usted dice, han pactado durante esta legislatura prácticamente el 90% de los acuerdos que se han tomado, prefiriera al candidato de UPN o a la candidata de UPN. Claro, claro, porque al fin y al cabo, pues, bueno, ya te digo, es que yo creo que la ciudadanía en general y los votantes, incluso del PCN, no entenderían que después de una legislatura que ha sido de entendimiento hasta hoy mismo, hoy hemos tenido una comisión de urbanismo en la cual hemos presentado declaraciones a tres, toda la oposición al completo, y la hemos sacado y hemos ganado, la ciudadanía no entendería que, por ejemplo, después de que durante los meses de pandemia, que fueron tan duros, la unidad de acción de la izquierda consiguiera imponer a la derecha, con la mayoría de sus votos, medidas que aliviaron muchísimo el sufrimiento de la gente, que peor lo está pasando, insisto, la gente no entendería que ahora, por acción o por omisión, cayera, dejáramos caer otra vez, el gobierno en manos de la derecha. Por lo tanto, yo creo que hemos demostrado, tanto aquí, en Pazplona, como en Nazarroa y en Madrid, incluso la responsabilidad de EH Bildu, somos un partido que tenemos cada vez más vocación de gobernar las instituciones, y desde luego tenemos el derecho y demás, incluso por una cuestión de respeto a esos 25% prácticamente de votantes que dan su apoyo en las elecciones municipales a EH Bildu en Pazplona. Yo creo que todo eso no se puede dejar a un lado por puro sectarismo, ¿no?, diríamos. Se presenta usted como la única opción fiable para que Iruña pueda tener un gobierno progresista. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo que queremos decir es que cada vez EH Bildu ha ido subiendo, ha ido mejorando los resultados electorales, elección tras elección, y nos hemos ido perfilando como la verdadera opción de gobierno a la derecha. Hemos demostrado durante cuatro años, la legislatura 2015-2019, la responsabilidad que tenemos. Nos faltaba única y exclusivamente aquí en Iruña, nos faltaba la experiencia de gobierno. Ya la adquirimos, ya tenemos esa experiencia de gobierno, y además, en esta última legislatura, en estos últimos cuatro años, hemos sido capaces también de liderar una oposición entre diferentes. Hemos demostrado que somos capaces de trazar acuerdos, tanto con el PSN como con Peró Abay. Entre los tres formamos la mayoría en el ayuntamiento. Lo hemos estado haciendo durante cuatro años, pleno tras pleno, comisión tras comisión, y bueno, ahora ya no hay más que oficializar eso de alguna manera, y ser capaces de construir una alternativa a la derecha. La oposición puede hacerlo, la oposición, que es progresista, que es la mayoría del pleno, puede hacerlo, y EH Bildu, que es de largo la fuerza más fuerte, más destacada de estas tres opciones progresistas, pues es la que tiene que estar llamada a liderarlo. Yo creo que es muy claro, y es muy lógico, además. Es el único que repite el nuevo ayuntamiento, ya no tendrá ni a Enrique Maya, ni a la socialista Maite Esporrín, también Guerro Abay ha cambiado de candidato. ¿Cómo han sido estos cuatro últimos años de mandato de Enrique Maya? Bueno, pues ha sido una legislatura absolutamente baldía, perdida, en la cual el gobierno municipal de Enrique Maya, yo creo que incluso a nivel puramente técnico, sin llegar ni siquiera a lo político, lo puramente técnico, ha mostrado una grandísima, una enorme incapacidad, una impericia total, por ejemplo, para tomar medidas enérgicas en los tiempos de la pandemia, y luego, por supuesto, marcada por el sectarismo. Yo creo que llegaron única y exclusivamente con un afán de revancha, por así decir, se preocuparon mucho más de destruir todos los avances que había habido en la legislatura del cambio que de gobernar, y de hecho, bueno, pues se han dedicado sistemáticamente a desmantelar todo lo que se había hecho en políticas sociales, en memoria histórica, en igualdad, en fin, a todos los niveles. No tienen un verdadero proyecto, y eso a lo largo de la legislatura pues se ha notado muchísimo. Y yo creo que si algo ha salvado esta legislatura, si algo hay que mirar positivamente, insisto, es la unidad de acción de las fuerzas progresistas que sí han permitido, bueno, pues doblarle la cintura a la derecha al gobierno de Enrique Maya y conseguir sacar adelante algunas cuestiones. Ha sido una legislatura, desde luego, de alguna manera, marcada por la impericia y también por el autoritarismo. Un autoritarismo, vamos, que precisamente si algo denota es la debilidad de este gobierno de la derecha. ¿Qué necesita Iruña? Vivienda, turismo, seguridad, políticas, sociales, ordene las prioridades. Bueno, pues lo necesita absolutamente todo. Después de cuatro años, yo creo que recuperar la senda que sí se empezó en la legislatura de cambio es importantísima, ¿no? Recordar aquí todo lo que se hizo, por ejemplo, en materia de memoria histórica, con no solo las famosas exhumaciones de Molas, Sanjurjo, etcétera, sino con la recuperación, el trabajo que se hizo en común con los colectivos fue muy importante en materia de igualdad. Hombre, pues no sé destacar aquí ahora aquel momento lamentable pero en el cual Pamplona estuvo a la altura y se colocó a raíz del famoso ataque de la manada a liderar y a marcar un modelo, por así decir, en materia de igualdad yo creo que es una senda que hay que recuperar y luego, por supuesto, en el momento en el que entráramos a gobernar nuestra prioridad fundamental serían las políticas sociales y aquí en Pamplona hay un problema muy grande de vivienda un problema de vivienda que bueno, que el ayuntamiento ahí sí que tiene que sí que tiene posibilidades de intervenir porque a lo mejor en otras cuestiones fiscales o de salud los ayuntamientos tienen menos atribuciones pero en materia de vivienda sí se puede hacer y estamos viendo como estos días el señor el señor Maya está anunciando que van a liquidar todos los solares libres municipales que hay en Pamplona que los van a poner en manos de iniciativas privadas con lo cual se perdería esa posibilidad de hacer vivienda social que insisto es algo que sí puede hacer el ayuntamiento y que para nosotros y nosotras sería prioritario ¿la división de las derechas debería ser más fácil que se puedan reeditar en Navarra mayorías progresistas? Bueno yo siempre suelo decir que la derecha tiene intereses mientras que la izquierda tiene ideologías por eso la izquierda tiende a disgregarse y la derecha tiende a unirse lo que ocurre aquí es que estamos asistiendo a un proceso bastante vergonzoso de desintegración de la derecha de desagregación en la cual bueno pues están como se suele decir políticamente hablando apuñalada limpia y bueno pues ha salido a la luz pues bueno la verdadera manera de entender el gobierno de esta gente esto es algo insólito yo desde luego tengo muy claro que sociológicamente hay un cambio de un ciclo largo en el cual bueno pues las nuevas generaciones apuestan por las fuerzas progresistas y aquí en en Iluña es algo muy claro la única solución fue el hecho de que en Nazarrua y en Iluña todas las derechas vinieran juntas es algo absolutamente inédito en el estado y era la manera por así decir la única manera que les quedaba de sujetar de sujetar el gobierno en Nazarrua y ni siquiera si ya les vale por lo tanto yo creo que lo que viene y ahí soy muy muy optimista es un ciclo es de algún ciclo muy largo en el cual las fuerzas progresistas tienen una mayoría social existe una mayoría social en la calle a favor del del progresismo y lo que hay que hacer es llevarlo a las instituciones no puede ser vea el partido socialista comprometido con ese con ese panorama con ese escenario otros cuatro años más perdón perdón que se vea el partido socialista de Navarra comprometido con ese escenario el de unión de las de las izquierdas otros cuatro años bueno yo creo que la unidad de acción con el PCN es algo que los compañeros del PCN de aquí de Pamplona estoy seguro además que no pueden sino refrendar y atestiguar es posible trabajar con ellos es posible trabajar juntos es posible sacar acuerdos muy importantes y bueno pues tendrá que ser también las direcciones en este caso la dirección del PCN quien refrende esta posibilidad pero yo creo que castigar una vez más a Navarroa y castigar una vez más a Iruña concretamente con esas no sé con esos prejuicios con ese sectarismo político que a veces funciona pues sobre todo en Madrid pues sería lamentable yo creo que las decisiones de Pamplona se tienen que tomar en Pamplona en Iruña y no en Madrid y respecto al gobierno si los números dieran usted ve a EH Bildu con ganas de entrar en una coalición de gobierno en Navarra yo sobre todo lo que veo a mis compañeros y compañeras de EH Bildu en Navarroa es con muchísimas ganas de reeditar gobiernos de izquierdas progresistas también se ha hecho una labor espectacular en el parlamento de Navarroa hemos demostrado tanto insisto en Iruña en Navarroa pero también en Madrid hemos demostrado que sabemos estar a la altura y hemos sido fundamentales hemos sido imprescindibles a la hora de tomar muchas medidas progresistas por lo tanto yo creo que esto es algo que hay que normalizar hay que normalizarlo sí o sí en Iruña en Navarroa en Madrid etcétera la última sobre los Sanfermines señora Siron sigue pendiente de decidir quién va a lanzar el chupinazo la nueva alcaldía cambia el 17 de junio la decisión debería tomarla el nuevo alcalde bueno eso sería lo suyo sería lo lo natural lo que no tendría ningún sentido es que el señor Enrique Maya que está ya de salida del ayuntamiento quisiera dejar hipotecado las decisiones del siguiente gobierno ahí hay un desacuerdo fundamental el señor Enrique Maya quiere reservar al alcalde la potestad de decidir quién hace el chupinazo y nosotras y nosotros queremos que tiene que estar la ciudadanía porque es algo que tiene la suficiente relevancia y que le importa mucho a la gente por lo tanto lo que espero es que por lo menos en eso respete la voluntad de la mayoría Yo soy Basiron candidato de H. Bildo a la alcaldía de Iruña muchísimas gracias por estar en Gambara Gabón Es que ricas con su y Gabón